El otro día, mira, yendo por el metro de Barcelona, vi un anuncio que me llamó un poco la atención. Vamos a verlo ahí en pantalla, ahí, esa fotografía. ¿Veis? Es la nueva serie que va a estrenar Disney, Disney Plus, que es Invasión. Invasión secreta, ¿veis? Es Samuel L. Jackson, el famoso actor, pero ya veis que ahí, de fondo, se ve un reptil. ¿Os acordáis de la serie V, eh? Pues parece que van a hacer algo parecido, una actualización bajo ese título, Invasión. Precisamente, mira, le envié esta foto a nuestro amigo David Parcerisa. Dije, mira, David, mira que están promocionando por aquí. Y él me dijo, dice, sí, hola, Alex, sí, más que nada es crear miedo y, por tanto, necesidad de protección. Fíjate, vuelve V, en este caso, con Invasión. Claro, problema, reacción, solución. Es decir, te voy a meter un miedo por activa o por pasiva, por H o por V, en este caso. Pero, precisamente, el primer negativo se basa en que tú te crees un miedo, te crees una sensación inconsciente, que no sabes dónde viene, de que algo terrorífico va a llegar. O sea, cuánto condicionamiento predictivo hemos tenido en relación a películas de zombies, de asteroides, de amenazas. Esto es habitual. Bueno, de hecho, la frase que caiga el meteorito ya se ha convertido en Vox Populi, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque si cada semana no se está anunciando el meteorito. ¿Pero desde cuándo? Desde hace décadas. Desde hace décadas se anuncia el meteorito. Se anuncia la caída de todo, la reventar todo, un día para otro. Se anticipa que sea el apagón. Esto es meter miedo y ya está. Y, además, el problema negativo, como dice Enrique, también es que luego, cuando te llegue la verdadera información de los reptiles, tú digas, no, esto es una chorrada. Esto es una tontería. Como decimos, tenemos que cambiar las gafas. En la ficción vamos a ver la realidad. En las noticias vamos a ver la ficción. Y luego en los políticos vamos a ver propaganda. Y ya está. O sea, hay que darle la vuelta absolutamente a todo. Y eso también es reventar la Matrix. Reventar la Matrix es entender dónde está la verdad, dónde está la mentira, dónde está la distracción. Y, sobre todo, no enredarse demasiado con interpretaciones porque lo importante siempre lo vas a llevar dentro. Entonces, lo que está afuera, bueno, se puede interpretar, te puedes equivocar, puedes acertar, pero empieza por lo que está dentro. Lo que está dentro tuyo, en el fondo, siempre es real. Y detrás de todo, o sea, mejor dicho, o delante de todo eso, una vez que despegas lo que está dentro, te salen todos los topes, todas las barreras, todos los condicionantes. Y ahí es cuando empiezas a desviarte. Interpretar es mente, sentir es corazón. Entonces, lo que pretende es alejarnos del corazón, de ese poder que tenemos. Que el corazón esté desvirtuado. Bien. O sea, sí, te dejo que saque el corazón, pero yo te voy a detonar dónde tienes que reaccionar y cómo tienes que reaccionar. Yo te voy a decir con qué tienes que indignar, por ejemplo. Te saco una noticia en el periódico y sea indignante para que vuelques toda tu agresividad sobre eso. Sobre una situación que ya está creada, ya se ha diseñado quién es el culpable, quién es la víctima, para que tu solidaridad vaya hacia esa víctima que se ha diseñado. Tu agresividad vaya contra ese culpable y tu indignación con lo que ha permitido esa situación. O sea, todas tus emociones van a intentar dirigirlas constantemente hacia esos lugares para canalizar toda la energía residual que el sistema va generando. Cuando tú empiezas a intentar independizarte de esa narrativa, empiezas a recuperar el poder y el control sobre tu propio sistema emocional. O sea, claro que la gente tiene emociones, pero solo estallan cuando tienen que estallar, cuando ellos les dicen. Cuando vemos muchas veces revueltas en otros países, siempre se están peleando por gilipolleces. Entonces, nunca van contra la plutocracia, nunca van contra los que están arriba. Van contra tonterías, peleas por temas absurdos. Rara vez hay una verdadera rebelión contra las cosas importantes. O sea, parece mentira que haya gente capaz de enfrentarse a la policía, cosa que debería darles bastante miedo, que se peleen contra ellos por auténticas tonterías. Y luego, cuando hemos tenido una situación verdaderamente grotesca, invasiva y restrictiva de libertades, toda esa gente donde estaba, pues todos ahí callados, con el bozalito bien puesto y bien agachaditos. Digo, ¿cómo puede ser eso? Porque están teledirigidos, y nunca mejor dicho. Así que la desprogramación de toda esa porquería mental es lo que permite que, de tu corazón, vayas directamente a tu mente sin pasar por capas intermedias. Las capas intermedias que están generadas desde el sistema y que finalmente, en la radiografía astral, se expresan en forma de implantes, parásitos, entidades y toda esa mierda que hemos hablado muchas veces. Gracias.